Hola, yo soy Madfair y esto es Chicas Cosmo. Sin lugar a dudas, esta ha sido una semana bastante difícil para la señora Khloe Kardashian. Esto después de que el pasado fin de semana estallaron un escándalo en relación a su expareja, el basquetbolista Tristan Thompson, siéndole infiel con tres mujeres, en una famosa fiesta de cumpleaños de Hollywood. Pero, ¿qué es lo que está pasando dentro del hogar de Khloe? ¿Qué es lo que opina la familia Kardashian de todo esto? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos cómo se siente la familia de Khloe Kardashian sobre su separación de Tristan Thompson. Bueno, al parecer, según informó el portal de noticias Entertainment Tonight, la familia Kardashian-Jenner simplemente se encuentra en shock con la noticia. Aunque eso sí, han decidido respaldar al 100% la decisión que Khloe Kardashian tome en relación a su pareja y al futuro de esta. La famosa familia de reality show ha estado ahí presente para Khloe desde que se diera a conocer la noticia de su separación. Una fuente cercana le comentó al portal de noticias, la familia estaba tratando de mantener la ruptura en completo silencio debido a toda la presión que rodeó el final de la temporada de Keeping Up With The Kardashians, así como la reunión posterior en donde las chicas comentaron muchas cosas que los fans desconocían. Pero todos piensan que esta ruptura es realmente buena y saludable para Khloe y la apoyan en cada paso que dé. La misma fuente aseguró al portal de noticias que aunque los rumores de la separación de los chicos habían llegado a principios de esta semana, lo cierto es que según esta fuente, realmente Khloe y Tristan ya no están juntos desde hace un par de semanas. Por lo tanto, el hecho de que se hable de una separación producida por rumores de una posible infidelidad por parte del basquetbolista no solamente son infundados, sino además resultan ser dañinos para Khloe. Y es que a pesar de que ambos volvieron a conectarse nuevamente e incluso hablaron sobre la posibilidad de tener un segundo hijo, la verdad es que la relación entre ellos nunca fue lo suficientemente estable. La pareja siempre estuvo rodeada de rumores de infidelidad, los cuales resultaron ser sumamente difíciles de asimilar para Khloe y ella tuvo que estar lidiando con esta situación prácticamente desde que se dio a conocer que nuevamente estaban juntos. Al parecer la opinión pública creía que Khloe había tomado una mala decisión al darle otra oportunidad a Tristan, por lo tanto ella siempre se sintió criticada y que no podía contar con el apoyo de nadie. Finalmente, Khloe decidió terminar su relación por su salud mental y a pesar de amar a Tristan y querer lo mejor para su pequeña hija, bueno, ella en este momento se portó de una manera un poquito más egoísta, pensando primero en su bien. Khloe y Tristan tuvieron una ruptura limpia y para nada dramática, simplemente se dieron cuenta que están mucho mejor tan solo siendo los padres en conjunto de la pequeña True sin tener una relación romántica que los una. La fuente finalmente dijo, Khloe le dio a Tristan varias oportunidades y después de nuevas acusaciones de infidelidad, decidió que era hora de terminar las cosas. Los dos se encuentran en buenos términos y al final del día saben que lo único que es realmente importante es tener una buena relación por el bienestar de la pequeña True. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees realmente que Khloe y Tristan terminaron su relación mucho antes de que surgieran estos nuevos rumores de una posible infidelidad? Y de ser así, ¿por qué es que la noticia de su separación se dio precisamente cuando surgieron estos rumores? Me encantaría saberlo. Por último, te comento que en las redes sociales algunas personas están hablando sobre el hecho de que Khloe Kardashian es incapaz de aprender del pasado y que están seguros que en un futuro no muy lejano volverá al lado de Tristan. ¿Pero será cierto? Bueno, no dejes de escribir lo que opinas de todo esto en la sección de comentarios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.